Qué placer estar aquí, muy contenta y feliz de estar acompañada con una mujer brillante que ha sido responsable en gran medida de lo que hoy vamos a presentar y que desde nuestros pasos nos toca la responsabilidad de implementar. Así que gracias por la invitación. Tú sabes que este es un tema que a mí me ha llamado siempre la atención, el tema del cuidado. De hecho, yo lo veía muchísimo en la campaña electoral. Veía algunos números, algunas cifras estadísticas que mostraban la cantidad de mujeres, en este caso de damas, que en zonas vulnerables requerían de cuidado para sus niños, en algunos casos la gran mayoría, y muchas se quejaban de que no tenían todas las posibilidades porque tenían que caminar por mucho, un trayecto muy largo para llevar a sus niños, etc. Y había algo muy particular, que no sé si es exactamente esto de lo que me van a hablar hoy o de lo que nos van a hablar hoy, que es, la promesa de ese momento era tener hogares de cuidado, o sea, que las mismas madres de la misma comunidad se pudieran formar para cuidar niños. ¿Es parte de este programa? Efectivamente, y buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, estamos iniciando una estrategia piloto para dar respuesta a todas esas necesidades. Cuando hablamos de cuidado, hablamos de algo que ocurre todos los días, de manera continua, a 24 horas al día sin parar, y que son labores esenciales para el bienestar de una sociedad y también para el bienestar de la economía. No hay economía que camine sin ese trabajo de cuidado de los niños, de los envejecientes, de la alimentación, de la higiene del hogar. Son labores esenciales y que debemos poner en valor. Esta iniciativa lo que empuja es que el Estado pueda tomar más corresponsabilidad sobre estas tareas de cuidado y ayudar a una mejor organización. Y de esta manera da respuesta principalmente a las mujeres, porque son las mujeres las que actualmente realizan el 82% de las horas de trabajo, porque al final acaba utilizando mucho tiempo que son necesarias para atender las necesidades de todas las personas que necesitan cuidados. Es un paso adelante importantísimo y que vamos a estar probando ahora mismo en tres municipios, arrancando en Santo Domingo Oeste, en Asua, de Compostela y en Bánica. ¿Por qué es importante que la República Dominicana desarrolle esta política de cuidado, estas facilidades para las personas que son cuidadoras? Bueno, es importantísimo porque primero digamos que nos ponemos a la altura de otros países de la región. Este es el cuarto pilar de la protección social. Ya muchos países en América Latina lo han puesto sobre la mesa y han empezado a impulsar políticas de cuidado. Tenemos la novedad de que República Dominicana lo incorpora no como una política posterior a la lucha contra la pobreza, sino una política que se integra desde el programa de lucha contra la pobreza. Y esto sí es novedoso en América Latina. Es importantísimo empujar esto porque las mujeres en República Dominicana tienen ya un nivel de formación superior al de los hombres. Pese a eso, ha sido muy difícil su inserción laboral. Y si no atendemos las labores de cuidado, vamos a seguir perdiendo esas capacidades que hay en todas nuestras mujeres que quedan relegadas al ámbito privado exclusivamente. Además de esto, otro ámbito importantísimo es que las cuidadoras, por ejemplo, cuando hablamos también de la parte de servicio doméstico, en el país es un sector que genera 218 mil empleos anuales. Es uno de los principales sectores laborales del país que tradicionalmente no ha recibido ninguna política de atención. Lo que estamos proponiendo sobre la mesa es cómo podríamos formar y profesionalizar esas personas para que puedan dar mejores servicios de cuidado, visto desde una manera amplia, y acceder a un tipo de trabajo formal con seguridad social y que además ayude al resto de los hogares que reciban esos cuidados a que los niños y las personas envejecientes estén mejor atendidos y a la vez las personas que tradicionalmente los hayan cuidado puedan tomar también las riendas de su vida y poder pues o formarse o insertarse laboralmente también. O sea que es una política que va en doble vía, tanto al cuidado como al que cuida. Exactamente. Y hablamos... Es precisamente eso, Alex, que me gustaría darle el contexto de por qué está dentro de la protección social. Lo apuntaba Rosa diciendo que era una novedad en Latinoamérica que desde los programas de protección social o de las ayudas sociales del gobierno se incluyera el componente de cuidados. A otros países le tomó 10 y 15 años darse cuenta que el cuidado era fundamental para apoyar a la gente en su salida de la pobreza. Nosotros que trabajamos con 1.350.000 familias, de esas el 60% son mujeres. En este proceso de apoyar a superar la pobreza y reducir la desigualdad, nos hemos dado cuenta que al momento de crear capacidades, creamos capacidades en las mujeres, pero estas mujeres si no tienen dónde dejar sus hijos para atenderles mientras ellas van a trabajar, seguirán quedándose en la casa cuidando. Buscando una solución a esto, este piloto lo que pretende es justamente generar un círculo virtuoso entre las familias beneficiarias de los programas sociales, que por un lado van a recibir una persona a domicilio, en algunos casos, que va a cuidar a su adulto mayor, persona que tiene una dependencia en el hogar, o una persona con discapacidad dependiente, que también hay muchas familias que tienen una persona que está en una condición que no puede valerse sin el apoyo, el auxilio de alguien que les ayude y le cuide en todo su ciclo de vida. Entonces, la idea sería que logremos dar el servicio del cuidado con estos cuidadores a domicilio, por un lado, pero que también otras familias del mismo programa puedan ser capacitadas y entrenadas por InfoTED certificadas y el Estado las contrate para que sean los que den este servicio a las familias que lo necesitan. Hemos identificado dentro de las familias Súperate cerca de 850 mil familias que tienen la necesidad de que alguien dentro de su familia tenga el cuidado como parte de una de las prioridades y que un porcentaje importante de quienes están a cargo son las mujeres, en su mayoría son las mujeres, porque al final termina y recae sobre las mujeres y esto denota también el fenómeno que nosotros desde los estudios de protección social revela y sobre todo el MEPID que ha hecho un esfuerzo importante sobre pobreza, donde se destaca la feminización de la pobreza. O sea, por cada 100 hombres pobres en el 2019, 118 eran mujeres. Entonces, evidentemente hay una desventaja y justamente gran parte tiene que ver por esas responsabilidades de cuidado y doméstica que recaen tradicionalmente sobre las mujeres. Las comunidades de cuidado van a iniciar en Azua, en Elia Espiña y en Santo Domingo Oeste. ¿Por qué estas comunidades, para empezar? Bueno, hemos hecho un trabajo importante utilizando la base de datos de CIUBEN, identificando los municipios donde hay más mayores tasas de dependencia, es decir, donde hay más hogares, donde hay más personas que dependen de cuidados de otras que las personas cuidadoras. Y en ese sentido, estos tres municipios tienen muy altas tasas de dependencia. Por otro lado, también ha sido un ejercicio, junto con 11 instituciones del Estado que se unen a esta iniciativa, en la cual también hemos evaluado que fueran municipios donde había capacidad instalada para poder poner en marcha la red que se quiere poner. Hay un componente importantísimo que lidera Súperate, como estaba explicando Gloria, pero también hay otros componentes en los cuales el intento va a ser ampliar la oferta de servicios institucionales, ampliar la oferta de lo que ahora mismo ya existen, como son CAIPIs, pero también centros de día para adultos mayores y personas con discapacidad que ameritan cuidados. Entonces, además de ampliar la oferta institucional, se va a complementar con todo el apoyo domiciliario que va a liderar, digamos, Súperate en terreno, y que va a permitir, como decía bien Gloria, priorizar a los hogares, digamos, más vulnerables para que reciban apoyo de cuidadoras y, por otro lado, poder dar empleo a muchas mujeres que ya tienen esos saberes y que van a profesionalizarlos y van a recibir salarios dignos para estas funciones. Además, tiene una cosita más, y es que la idea es que estas redes de cuidadoras, por un lado, den servicios a los hogares Súperate y estos servicios sean subvencionados por el Estado, pero que también puedan proveer servicios a hogares, más a lo mejor de clase media, que pudieran tener interés en contratarlas. Por lo tanto, van a ser empleos que se generen bien remunerados y con protección social que van a tener un subsidio cruzado entre los hogares que quieran contratarlas como desde el Estado que aseguran la cobertura en un volumen importante de hogares Súperate. O sea, que esta sería, si entiendo bien, esta sería una de las maneras que tendría Súperate para que esas beneficiarias que hasta ahora simplemente han dependido de esta ayuda dejen de necesitarla. Correctamente. Justamente ahí se alinea. Ese es uno de los enfoques que tiene esta estrategia. Como les decía, por un lado, generar empleos e ingresos a estas personas que son parte. Decimos mujeres, pero sabemos que hay muchos hombres también que van a querer dedicarse al trabajo del cuidado, porque hay hombres, aunque sea la minoría. Y entonces, por otro lado, garantizar el servicio de cuidado a quienes lo demandan dentro de las mismas familias beneficiarias. O sea, para que la gente que nos escuche en términos muy prácticos de lo que se trata es de que el Estado va a contratar personas que van a dar servicios de cuidado a la casa de las familias más vulnerables que tienen un miembro en su familia que necesita una atención especial, ya sea un adulto mayor dependiente, una persona que está encamada, una persona con una discapacidad severa que la hace completamente dependiente o primeros infantes. Con lo cual queremos que esa madre o esa persona que se dedica al cuidado, no remunerado, o sea, lo hace por amor, pero que esa persona también tenga un espacio para poder, si quiere vincularse al mercado laboral, poder trabajar o hasta para esparcimiento. Decía uno de los consultores que nos visitó y que ha sido parte del apoyo del diseño de este piloto, el señor Julio Banco, que en la experiencia de Uruguay, él ha sido el fundador del sistema de cuidados en el Uruguay, una de las cosas que más le impresionaba en los recorridos en las provincias era que la gente decía que esto le cambió la vida, que el sistema de cuidados le cambió la vida porque una madre que quizás estaba todo el día pendiente a su hijo, que ni siquiera podía ir al colmado porque no tenía con quién dejarlo, porque sabía que si quizás salió un momento de la casa se podía hasta hacer daño. Imagínese cómo le va a cambiar la vida cuando tenga una persona que pueda ayudarla en ese esfuerzo de proteger y cuidar a su hijo o a un padre o a su abuelo. Entonces, claro que esto está impactando, esto va dirigido, esto es una política que va dirigida justamente a impactar a las familias y sobre todo en este enfoque a las familias más vulnerables del país, que son las beneficiar los programas y de subsidio del gobierno dominicano. ¿Cuándo van a iniciar con este plan piloto? Arrancamos en el año que viene, en el año 2022, ya se están dando pasos de avance, sobre todo en Santo Domingo Oeste, se está preparando toda la red porque también implica el levantamiento de información en los hogares para asegurar que hay condiciones adecuadas para el cuidado y poder también conectar a las familias y esas necesidades con el resto de los servicios del Estado. Entonces, ya se están dando pasos de avance, a partir de enero también se va a iniciar el diseño, digamos, participativo de los planes locales de cuidado. Se va a hacer un plan local de cuidado en el cual podamos también incluir las capacidades en terreno. Sabemos que hay a nivel de juntas de vecinos, a nivel de iglesias, muchísimas posibilidades que pueden ayudar a reorganizar los trabajos de cuidado en cada territorio y ayudar a que se redistribuyan mejor y garantizar los derechos de las personas cuidadas y de las personas que se dedican a cuidar. Por último, quisiera destacar que ya iniciamos el proceso de evaluación y de entrenamiento para quienes van a iniciar la revisión y el censo de las familias que van a ser beneficiadas en Santo Domingo Oeste. Estamos en todo el proceso de reclutamiento desde ya. O sea, comenzamos el año próximo a implementar, pero desde el lanzamiento del piloto la semana pasada se inició un proceso en Santo Domingo Oeste como territorio más amplio donde ya hemos iniciado el proceso de reclutamiento a quienes van a ser los censos y levantamientos de las familias. Y estas mismas personas junto a un grupo de facilitadores y personas con experiencia en cuidados están iniciando el proceso de formación a partir del mes de diciembre. La idea es que ya en enero arranquemos con acciones concretas en los territorios, con las mesas territoriales de cuidado, pero que en el primer trimestre se comienza a dar el servicio a las familias. Esa es la aspiración que tiene este piloto, que va a impactar al 10% de la población identificada en estos tres municipios que tiene demanda de cuidado. Estamos hablando de alrededor de unas 4.000 familias aproximadamente que van a estar participando en este piloto. La idea es que este piloto comience a expandirse de manera gradual en todo el territorio nacional y que nos encaminemos a una gran política universal de cuidados, ya que existe el Sistema Nacional de Cuidados como una política pública y que impacte a todas las familias, no solo a las familias vulnerables, porque sabemos que las necesidades de cuidado traspasan al tema de la vulnerabilidad. O sea, muchas de nuestras familias de clase media y quizás de una condición económica buena, de buenos ingresos, requieren y tienen las demandas de cuidado. Entonces la idea es que esto se profesionalice y se regularice y que también las personas que tienen un cuidador en su casa tengan la garantía de que es una persona con las capacidades, que tiene la seguridad, de que va a tener el debido cuidado y manejo que requiere una persona con dependencia. Estamos retrasando un poco la pausa, Paul, pero como sé que tienes que irte, Gloria, no quiero que dejar de preguntarte esto. Hablaban de la posibilidad de que estas personas, estas damas, puedan empezar a tener un empleo digno. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Un posible salario para que ese empleo se considere digno? El salario que se ha definido es un salario de 21.000 pesos mensuales que estaría pagando el Estado Dominicano a cada una de estas cuidadoras. ¿Nos preocupamos de que sea un salario digno? Yo veo ahí que el Máster está diciendo que sí, que está bien, o sea, que le gustó la cosa, ¿verdad? Hasta a mí. Hasta a mí también. La idea es que sí, que sea un salario digno, que realmente nos apoye en el esfuerzo de sacar a la gente de la pobreza y de superar la pobreza. Entonces, precisamente parte de la discusión entre todas las instituciones fue garantizar un salario que quizás puede ser más en el tiempo, pero que desde la visión del Estado y la responsabilidad que el Estado asuma, pues sea un salario de 21.000 pesos para todos los que van a estar con este trabajo de cuidadores y cuidadores y que pretendemos que también que dignifique el trabajo doméstico, como decía Ati, o Rosa Cañete. Lo que pasa es que Ati, su apodo es... De cariño. Ati, exacto, entonces. Pero todos la conocen como Ati en el sector de la academia. Así que los que la conocen saben que es Rosa Cañete. Pues bien, entonces definitivamente esto va a impactar el mercado laboral de los servicios de cuidado y doméstico en los hogares de nuestro país. Y queremos que impacte de manera positiva para que dignifique este trabajo de tanto amor, porque es un trabajo que se hace con amor. Bueno, ahora sí vamos a tener que ir a la pausa. Creo que Gloria se retira, pero nos quedamos con Rosa, ¿verdad? Nos regala unos minutos más. Rosa es la experta, la que ha diseñado, la autora de este estudio que ustedes tienen aquí en la mano, junto a otro de los equipos técnicos. Un buen equipo, un buen equipo. Claro, pero tú eres la que está aquí. Ya vamos a hablar de esos números y de esos detalles después de la pausa. Gloria, gracias por acompañarnos este rato. Amigos, ya volvemos en No se diga más. Pa' que no se diga más.